de salud y estilo de vida saludable en nuestro canal regional Telecaribe. Qué rico este programa, qué rico poder compartir con ustedes y entrar a sus casitas. Gracias, millones de gracias, la verdad no sabemos cómo agradecer. Familia, gracias por continuar con nosotros en Día Saludable, sobre todo este viernes tan especial, porque es el pre-Día de la Madre. Quiero recordar que... ¿Por qué me miras así? No, no, no. Quiero recordar que este programa es en vivo y que ustedes pueden comunicar con nosotros a través de estas líneas que aparecen en pantalla o también por medio del WhatsApp. Tema del día de hoy, lupus. ¿Quién es nuestra invitada? Bueno. ¿Qué es el lupus y por qué se presenta más en las mujeres que en los hombres? Bueno. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden decir, esta persona está sufriendo de lupus? Bueno. ¿Cuáles son los tratamientos que mejoran? Porque hace unos años uno hablaba de lupus, una enfermedad que asustaba demasiado y que la calidad de vida de los pacientes era muy mala. Total, total. Sí, sí. ¿Cuáles son los tratamientos y cómo mejoran estos la calidad de vida? Bueno, en ocasión así rapidito para los televidentes. Daniela, y a ustedes se les quiere mucho, recuerden que el regalo más hermoso, la muestra de amor más grande de Dios es la vida. Pero eso sí, a consentir a la mamá este fin de semana yo sigo recibiendo regalitos. Porque se les quiere. Sí.